Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros españoles ascendieron a 15 millones en noviembre, un 8,6% más que en el mismo mes de 2012. Encadenan así siete meses consecutivos al alza, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Este incremento estuvo apoyado en el repunte del 12,7% de las pernoctaciones de viajeros españoles y del 5,9% de los extranjeros. La estancia media subió un 1,5% con respecto a noviembre de 2012, situándose en tres pernoctaciones por viajero. En este escenario España recibió 57,6 millones de turistas hasta noviembre, un 5% más respecto a 2012, según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontour. Solo en noviembre visitaron España 3,3 millones de turistas internacionales, un 9,3% más que en el mismo mes del año pasado. Por mercados, el Reino Unido fue el principal emisor, con 13,7 millones de turistas, un 4,6 más, aunque el mayor incremento respondió a los turistas nórdicos, cuarto mercado emisor, cuyas visitas en el acumulado del año repuntaron un 17,4%, hasta los 4,49 millones.